Muy buenas, pues hoy me ha llegado de Aliexpress esta mascarilla deportiva. La verdad que llevo unos días corriendo con las de tela y se estaba haciendo un poquito pesado. Así que pedí esta y a ver si es verdad que se nota. Vamos a abrirla, a ver cómo es. Aquí está la mascarilla. Tiene filtro, esto supongo que será para cambiarle el filtro, correcto. Se pone aquí, se vuelve a cerrar, muy bien. Tiene para ajustarle la nariz y tiene una forma que parece lencería femenina, la verdad. Sí, de rejilla y demás. Bueno, pues vamos a probarla a la calle, a ver qué tal. Bueno, pues después de estar media horita corriendo con la mascarilla, me gustaría comentar un par de cosas. Lo primero es que, la primera sensación es que se puede respirar bastante mejor que con una mascarilla convencional. Es la primera sensación que me da. Y la verdad que para eso realmente me la he comprado, para poder hacer deporte con mayor comodidad. Pero por otra parte, me gustaría añadir que no he ido cómodo con ella. Por otra parte, me gustaría decir que la sujeción de la nariz no me ha gustado. Porque no sé si es porque yo tengo una nariz especial, pero en ningún momento se ha ajustado. Y tampoco ha ayudado a ello el hecho de que la sujeción de velcro... Esto queda así y todo el rato se iba cayendo. Se iba cayendo porque la sujeción de velcro queda a esta altura y lo que hace es que el peso vaya hacia abajo. Obligándote, si la sujeción de la nariz no va bien, como ya he mencionado antes, a que la mascarilla vaya para abajo. Que respirar, pues se puede respirar bien. Cierto, cuando llevas ya un rato, pues el cansancio, da igual la mascarilla que lleves, lo vas a notar. Pero que cómoda, cómoda no ha sido. Su precio en el Express está sobre unos 5 euros más o menos. Bueno, ¿le recomendaría? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque con una mascarilla convencional se puede hacer lo mismo. E incluso más cómodo. Porque ya os digo, todo a la media hora teniendo que subir la mascarilla. Y eso al final es un engorro. Así que nada, no me ha terminado de convencer. Y aquí se ha acabado el vídeo. Si os gusta, dejad un like y suscribiros, que sale barato. Hasta luego.